El Ayuntamiento de Villa del Río informa que próximamente se va a licitar un tratamiento contra termitas cuyo presupuesto alcanza un total de 117.612 euros, financiados con fondos propios y una subvención recibida desde la Diputación de Córdoba de 43.567 euros. El tratamiento de eliminación de termiteros y sistema de vigilancia precisa de una duración prolongada para su efectividad y contempla varias etapas. La primera instalación, segunda control que se realizarán al comienzo de lo mismo y una tercera mantenimiento y control que se repetirá anualmente durante los cuatro años siguientes. El objetivo es actuar para controlar la plaga de termitas existente en nuestro municipio, para lo que en el pasado año 2018 se ha realizado un estudio que confirma la actividad de este insecto xilófavo en el casco urbano y la conveniencia de su tratamiento, algo que ya se puso de manifiesto en un primer estudio realizado en el año 2004.